Música Dos o tres personas, como cuñada, la madre se llama María Altagracia Núñez Entonces ellos llegaron al frente y me dijeron que me iban a matar Luego ella buscó un grupo y el hijo mío iba llegando y el hijo mío le dijo ¿Qué es lo que pasa con mami? Dijo, no, que yo te voy a matar, ¿qué sucede? Que yo tengo tres casitas Entonces yo la alquilé Ella tenía, ella anterior, ella vivía en la casita Y ella dijo que esa casita nadie la iba a poder gozar Y que esa casita, yo tenía que irme de ese sitio Porque yo no puedo estar alquilando esa casa ¿Quién es ella? La hija, yo no sé cómo se llama, pero la madre se llama María Altagracia Entonces, ¿quién le agrandió a usted? Bueno, la hija de ella llegó, no sé si tenía cuchillo ni nada Ella tiró mucha piedra Lo que yo sé que en el medio de Irrebu, ellos me cayeron Yo entré porque me agredieron Entonces yo dije, bueno, me tranqué Me tranqué, por eso no me mataron Pero la casa es suya Sí, la casa es mía Y ella dice que me va a seguir de ese lugar ¿Dónde es eso? Calle del Sol Calle del Sol, Vista del Valle María Altagracia Núñez María Altagracia Núñez Pero la casa es suya, pero usted se la pidió o qué? ¿Qué es lo que pasa? No, sucede que ella vivía anterior y ahora ella me tiene envidia Y yo alquilé la casa Y fue y le dio a los tipos que no, que ahí atracaban, que robaban, que mataban Y que yo no podía alquilar la casa Se reunió un grupo y llamó a la familia Entonces en eso vino un hermano mío y le dijo ¿Y por qué tú tienes problemas con la hermana mía? Entonces ella le dijo, no, es que yo la quiero matar Cuando ella se me acercó, yo no sé si tenía cuchillo ni nada Simplemente ella se me fue encima y yo me mandé ¿Lo mandé? ¿Cómo fue eso? Bueno, ella entró a mi casa y me agredió Pero yo no sé con qué fue, porque fue de un grupo ¿Qué pediste? Protección, protección Protección para mi familia Porque ella dice que me va a quemar la casa Señora, ella dice que fue usted Yo soy hijo de ella, yo soy líder comunitario por interior de policía También he colaborado con la policía nacional Como era policía auxiliar Y con la policía nacional también he colaborado Lo que hay es que, como dijo mi madre Estos tipos de personas, los vecinos, fueron a mi casa a agredirnos Entonces yo, en primer lugar, yo soy cristiano Entonces lo que yo hice A ver que le cayeron como cinco al hermano mío Yo lo que hice, que traté de arrempujarle Y no dejar que se la secara, ¿me entiendes? Entonces, él peleó con uno de los agresores Entonces yo, tú sabes, comencé a arrempujarlo solamente No peleé ni nada, porque yo soy cristiano Protección para cada uno de nosotros ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.